Este 23 de enero será la presentación del equipo profesional de la Universidad César Vallejo en la ya conocida Noche Poeta. Esto con miras a lo que será la campaña del 2016. El sparring para esa noche será un excampeón de la Copa Libertadores 2004. Así lo menciona el jefe de imagen del plantel naranja, César Lescano. Empezamos con la convocatoria, con el tema de promoción en redes sociales, promoción en medios de este partido que será frente a Once Caldas. Para esta edición de la Noche Poeta 2016 habrán algunas novedades para el deleite de los asistentes. El momento del ingreso, el show previo, quizás va a ser lo distinto. La misma iluminación, el mismo sonido, todo esto de acá, un show previo. Estamos tratando de innovar cosas. Esperamos hasta el momento. Todo está saliendo como queremos, todo está saliendo bien. Y esperemos pues de darles un buen show el sábado 23. Y por supuesto sería mejor si es que ya en lo deportivo hay un triunfo. Que es preparación para el partido que se viene con Sao Paulo. Para los que deseen estar presentes en la presentación del plantel Poeta, estos son los precios de las entradas. Para la Noche Poeta estamos uniendo los precios. La butaca 30 soles, Occidente 20, Oriente 15 y Sur 10 soles. Entonces no va a haber Tribuna Norte esta ocasión y es por el motivo de la presentación. De otro lado, Lescano Gaviria también anunció la incorporación del grupo de porristas que tendrá el plantel de Lavallejo. Y dio detalles para las señoritas interesadas en formar parte del mismo. Se está convocando a todas las chicas que deseen ser parte de este staff de porristas. El requisito indispensable es que sepan bailar, buena presencia y que sepan bailar. Las chicas que deseen, que logran ver esta entrevista, pueden asistir a Charum 209 el miércoles 13 de enero, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1.